Bueno señores, pues surgió un reto señores, guapayazos, retan horripicosos, ¿cuál es el reto señor? Miren desde ese reto platicando, que dice yo reto alfas, y es que, señor dígame Bien, yo lo he visto que todo el día se le ha pasado haciendo maldades, entonces se me ocurrió retarlo para subirse al skycoaster Guapayazos, guapayazos, guapayazos A ver señor, ya sea ya, está hablando con su coach, está hablando con su coach señores Y yo reto a Puchu ¿A qué? ¿A qué? A que se suba al skycoaster ¿Tú también te vas a subir obviamente? Sí, sí, claro Ok, ahí está, ahí está, ya se armó Yo me subo pero con los ojos cerrados ¿Tú cómo te vas a subir? Pues yo con las orejas tapadas ¿Y usted cómo se va a subir? No sé, pero sí me subo Ok, ¿y usted listo? No Pues yo no sé Pero esto no es todo, yo te reto a ti, pestañitas ¿A qué? A que te subas al skycoaster Yo ya me subí Perdón Aro, perdón Aro, pero ya me subí Pero me subo, nos subimos juntos, ¿qué les parece? Y si no es mucho peso porque luego si se sale Pues volamos Ah, sí, como todo un superhéroe Ya está, venga, vámonos al skycoaster aquí en Selva Mágica Pues ya estamos aquí cumpliendo el reto ¿Listo Oro? Súper listo, preparado, entusiasmado y con toda la actitud Si los vieran hace rato, ya está para allá ¿Listo? ¿Diamond? ¿No da miedo? ¿Verdad que no? No, no ¿Seguro? ¿Seguro? Claro Aquí pusieron el... ¿Qué pasó? Despierta, reacciona, ¿todo bien? Todo, todo, todo bien ¿Invitas a que se suban al sky? Sí, venganse Todo, amigos ¿Todo, amigos? Ok, muchachos Este, sus últimas palabras, digo, sus palabras de recuerdo Amo a mi mamá ¿Ultimas palabras? ¿De qué me hablas? ¿De la tele? Ahí se ven Ok, venga, échelos para arriba Vamos, 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 Javi, venga, alfa, alfa, te toco Es el reto Alfa ¿No que muy valiente? Sí, 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 pero no Este no No, que muy horripicoso Soy horripicoso, pero no me quiero subir No, me interesa Tienen que llevarlo Vamos, muchachos Vamos, jalen Eso, eso, eso Agárrenlo, aquí, agárrenlo, agárrenlo Que no se vaya, que no se vaya Tranquilos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me subo yo solo Eso Y sin arnés Eso Muy bien, ok, perfecto Sí, estamos listos, estamos listos, pero Agárrenlo, 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 agárrenlo Otra vez, agárrenlo Vete para acá, vete para acá No, vamos, agárrenlo Venga, vamos Perdón, muchachos Pero este es el efecto, es el efecto de los horripicosos Así es que Véngase al Sky Coaster de Selva Magic Vamos, vamos, ¿cómo no? Ahí está, ya lo despegamos Ahora sí, agárrenlo, miren, muchachos Ahorita, ahorita seguimos con el cotorreo Cortale, mi chavo No, 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 por favor, no Ya me quiero bajar Me estoy haciendo pipí No, me quiero bajar Me ir al baño Ni modo, señor Hay que cumplir los ratos ¿Listo? Claro, después de media Voy a jalar al alfa ¿Qué tal? ¿Ya hicieron un buen bricep? Sí, ya, ya estamos aquí trabajando Oye, me están haciendo calzón chino aquí Ok, bueno Pues se están cumpliendo los retos de su amigo De los horripicosos Vente al Sky Coaster Recuerda que Selva Mágica Ahorita en esta temporada de octubre Está abierto hasta las 9 de la noche Porque tiene la super nueva Zona del terror Aquí en Selva Mágica Mucha suerte, muchachos Que le vayan a ver Oigan, si vieron que Oye, se está rompiendo de aquí Bueno, pero mucho cuidado Que estés bien Que estés bien ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo les fue? Bien No me dio miedo, eh No me dio miedo Tenía una cara de espanto Allá arriba ¿Qué tal estuvo? Bien hecho, guapayasos Cumplimos el reto, señor Aunque tuvo miedo Horripicoso Se la rifaron ¿Recomiende a subirse al Sky? Claro que sí Pero vénganse con un pañal Porque yo ya En Selva Mágica Que se la van a pasar bien padre Ok, perfecto Vámonos Estamos aquí en el Sky Coaster De Selva Mágica Ok, ¿qué se sentirá? Dar vueltas, a ver Ah, ya, 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 ya ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!